El otro día la gente decía que bien la conexión de Dufour, hay que ver esta vez sí, o sea queda claro una cosa, eres tú el que me sabotea la puta conexión. O sea, no tienes suficiente con meterte con mi puto brazo de tiranosaurio, sino que además, tronco, me jode la conexión. Solo digo eso. Continuemos entonces. Yo creo que aquí solo paga internet uno, que es Raúl, y el resto es Raúl. Estaban poniéndola en el grupo que Paco es dios, y ahí lo tenéis, más que nunca Paco, desde el cielo, está con vosotros. Bueno serio, cuéntame. A ver, a ver Robert, qué mente habrá movida que flipas. La promoción de Músculo, se llama, no es un pafeto de barrio, se llama El Rebote. Hostia tío, pues anodadadome a yo, anodadadome a yo. No, no he tenido ocasión de verlo ni de saber qué es, así que si puedes ponerme al día sobre ello. Buah, pues esto flipas, Robert. Haces una compra en la web, pones aplicar rebote, así con B, ¿sabes? No lo pongas con U, eh. Y si pasa de 150 pavos, iba a decir, te mandan un contón, te mandan un cupón del 40% para que lo gastes en tu próximo pedido, el fin de semana, del 30 de abril al 1 de julio, vamos, en un mes. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pero entonces, una duda, Sergio, ¿qué sucede si no te gastas 150 euros? Pues, ¿qué va a pasar, tronco? A ver, que pedidos inferiores, pues un 30% y casi en menos de 90, que yo sé que tú no, pues tú manejas el taco, pues ya te harán ahí un 20 y que no está mal. Pues, me acabas de convencer, Sergio. Corriendo a meter www.masmusculo.com y hacer mi compra voy. Muchísimas gracias, Sergio, por esta increíble notificación. O sea, es que yo siempre te traigo la buena mierda. Nada, vuelta otra vez a los ruedos, 15 años más joven, ¿qué has hecho para estar 15 años más joven? Pues mira, no sé, estoy encantado y estoy súper contento, no sé si es un filtro que tiene la pantalla, pero es mío no, ¿eh? Entonces, la verdad es que lo estoy, al momento, por lo menos, en el poco tiempo que estemos, estoy súper contento. No he hecho nada, no he hecho nada. Yo sé, no sé por qué ha sido, me lo ha dicho Sergio por privado, ha sido que has empezado a utilizar el tenis al tan, y se están quitando 10 años de encima. Sergio, lo sabe bien, yo también, así que bueno, pues nada, gracias por estar ahí. Y bueno, Sergio, ¿tú qué? Bueno, pues aquí estamos, macho. Es que no te pierdo de vista, fin de semana juntos, te veo más que a mí mujer, mucho. Simplemente recalcar cada vez que vea a Sergio en un sitio distinto, a ver si ya sientas el huevo en un puto sitio, y empiezas a grabar en el mismo puñetero sitio que a veces aparece con zapatillas, otra vez es con desodorantes. Las zapatillas, las zapatillas. Madre, ¿qué nos parió? Ya, no, no sé. Bueno, pues a ver si los cacos son inalámbricos, a ver si no tienen batería o algo. Es probable que sea por los cascos, sí. Es probable que sea... Quítate los cascos, Ángel. Quítate los cascos. Prueba a picártelos. Robert, para. Yo veo a Robert pillado ahora. Sí, sí, Robert está pillado. Robert, tío. Y a mí el iPhone me está echando humo, va a salir un termómetro en la pantalla, tío. Soy el que mejor línea tu internet tiene, coño. No. Ángel, ¿los escuchas? Ahora, 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 ahora. Ahora, yo vosotros no os escucho, ¿eh? Escucha como un tigre. Pero él a nosotros si no escucha, ¿no? No, no, no. ¿Tampoco? No, sí o no. Me ha acabado de contestar. Me ha dicho que no. ¿No? Ya, pero porque te lee los labios. Porque te lee los labios. Que escucha como un coño. He preparado una cosita, Ángel, porque mira, me voy a poner, para este programa contigo, me he preparado hasta una corbata, tío. Porque hay que estar elegante. Porque voy a entrevistar a Ángel Calderón, oye. No, no, no. Yo estoy a diez semanas de competir. Os vas como el culo, ya te lo digo. A diez semanas, levanto tu camiseta. A mí no me va a pasar diez semanas. ¿Qué ves a diez semanas? ¿Será diez meses? A mí no me va a pasar diez semanas. A mí no me va a pasar diez meses. ¡Mmm! ¡Ole, ojo ahí, eh! ¡Ojo ahí, eh! ¡Ojo ahí, coño! Que es más, lo veremos, porque este hombre todavía no ha competido. Y si quieres, nos jugamos otra cena en el foster, que ya van dos. ¡Esperate! Como cual, como cual, como cual, como la que mejor. Nos jugamos yo aquí, que yo decía que tenía buena línea y ahora la tiene. ¡Ole, ojo ahí, 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 ojo ahí. No, aquí yo había hecho una mano a Traúl, dejate, Traúl, espérate, aquí había hecho una mano. ¡Me espero, me espero, me espero! Aquí, aquí hay dos personas... ¡Señor Bautista, señor Bautista! ¿Considera usted que Joan tiene buena línea, aunque esté en volumen? Por supuestísimo que sí, y es más, considero, considero... Yo soy un obrero del sexo. Eso te iba a decir, el que trabaja, el que trabaja en la cama, gana dinero y vive bien, además. Que, bueno, ya tonterías aparte, porque además tiene un pistachín, no puede ser un obrero del sexo, aquí en Sergi y todos lo sabemos. ¡Que soy un obrero del sexo! ¡Coño! Bueno, prosigamos, prosigamos. Mira, Sergi se ha quedado pillado, yo creo que ni lo ha escuchado, porque se ha quedado ahí. No, no, está trasteando, está trasteando, buscando datos. Me siento como hablando con mi mujer. No, no, en el mejor agencia de Kutler, Coleman no estaba. En el que salió trillado. En ese bajó de peso con respecto a lo anterior. Ah, pero ese fue el 2001, pero en el 2001 no fue el Zenith de su físico. Zenith de su físico fue el año 2009. Que no, que no, cabrón. Da igual, Sergio, que nos estancamos en este tema. El año que salió con el pelo para arriba y con los pocos de efectividad. Con la que... 2009, 2009. Pues ese año pesaba menos que el año anterior. Que no, que ese año no estaba ni Coleman en el escenario, tío. ¿Qué tiene que ver Coleman en pelo? ¿Por qué tiene que ver Coleman en pelo? Porque tiene que ver Coleman en pelo que se dice, ¿Qué es lo que me está atando? Acabar de decir, madre mía, qué tramposo, qué tramposo. Yo aquí debo ser muy sincero y tú a mí. Siempre me has quedado como el culo y tu físico me ha dado un asco que flipas. O sea, yo haya sido siempre bastante... Bueno, pero mira, tuvimos la oportunidad de vernos en el escenario y allí pues se tuvo que debatir lo que se tuviera que debatir. Que además nuestra conversación, nuestra conversación, recuerdo que fue que nos han puesto al puto gordo este por delante. Y acá más por culo, esa fue la conversación real que hubo allí. Es verdad, cierto, en un campeonato. Pero bueno, una cosa es que eso... ¿Pero quién quedó delante de quién? ¿O no fue la misma categoría? Sí, me ganó, ¿no? Me desfollé, me desfollé. Vale, 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 vale. Me desfollé. Me desfollé. Bueno, pues nada. Hoy ya sabemos que aquí el encargado de traer las noticias es siempre el mismo. El tío que está todo el día... A ver, la gente tiene que saber que ese dibujo ni trabaja, ni hace nada. Es un maleante. Entonces está todo el día en las redes viendo lo que pasa por aquí, lo que pasa por allí. Realistocrata. Claro, llevando al niño al trabajo y demás. Entonces él es el que tiene tiempo de estar en las redes, de discutir con los haters, que ahí se lleva mucho tiempo. Ya poco a poco irá reduciéndolos, suponemos. Yo, por ejemplo, yo si entrenara por las mañanas, yo creo que yo vomitaría. Vas a vomitar ahora, hijo de puta. Vas a vomitar. Me da asco. Yo no te odio, obviamente. Me da asco asco. No he querido... Cada vez que leo los vídeos de Joani, vomito tal, ni los miro los putos. Perfect, ¿eh? Y ahora a la dieta hago perfecto. Perfect. Pero ¿y el fatality? El fatality es hasta cuando te limpias y ni manchas. Ese es el fatality, ese sí que vale. No, no. El fatality es que cuando miras y se ha ido. ¿Qué carajo es eso? No, no. Ya no hay nada, que se ha ido como un tiburón. Bueno. ¿Qué he hecho? A ver, si unas pasan por debajo de la barca. No, no, no. Sergio, no estoy contigo, no. El fatality es cuando lo haces y no hay Dios que lo saque de ahí. Guau, guau, guau. A mí eso me ha pasado alguna vez, tío. No es verdad. Yo hace poco... Yo hace poco con un hotel con mi mujer, tío. Madre, mía. A ver, mía. Raúl le ha dado esta vergüenza. Pero si esto es cultura, coño. Esto es cultura, Raúl. No, chico. Cuando tú entras en el X-vídeos y te pones a buscar vídeos de enanas. Te pones a ver, aunque se coja haciendo... Se te va la cifra. ¿Quién no ha visto la sección de gay de vez en cuando para ver qué pasa? Eso lo he hecho. Por comparación. Es el que tiene unos cuerpos. Dufo lo que va a hacer es, en el último programa, pues nos hará un perfil de trice y un doble bice para que veamos cómo va. Y... Y ya está. Va bien, va bien. Yo lo he visto hace poco y está muy sequete. Parece panzúo y batrigón, pero no, no. Está seco, son abdominales, no es panza ni batriga. Así que va bien. Y además, para todos aquellos que les gustan las cifras, Sergio, ya que a ti no te gusta, lo digo yo, todavía pesa más de 100 kilos. Así que... Hombre, yo también debo decir que, de no ser por el físico, hubiera sido un gran culturista. Yo he sido mediático, yo he sido. Qué memoria tienes, macho, fíjate, qué memoria, ¿eh? Tú, en ese campeonato, tú no estuviste compitiendo. Sí, lo que pasa es que me ganó hasta la del ropero. Vas a ser el único, y yo creo que aquí vamos a coincidir los otros tres, vas a ser el único que ha subido todas las categorías y el brazo te mide lo mismo, hijo de puta. Incluso menos, si no tenías que... Mira, yo creo que los tengo más pequeños. Eso es la sarcopenia, eso es la edad. Joder, vaya pelo tengo, va a ver que un canario esto. Te quedan tres pelos, ¿eh? Esa parza muscular, ese golpeo, que era apariencia, porque en pesos no era tan pesado, pero se debía, que parecía que pesaba mucho más de lo que aparentaba. Sergio está con el aire frito. Pero si no funciona... No, pánica de cara, me va a gustar un poco de aire. Lo que digo, que tampoco tiene tan poco brazo, coño, que al que nos criamos de él tiene una pota, que cojo. Joder, puta. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, hay estriaciones cruzadas en los pastos todos. Bueno, vale, pues vale. Agua Bezolla, si veis a culturistas beber agua Bezolla es porque es muy baja en sodio, pero la bronchale era más... No, 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 que está rellena con agua de rico. Pues ya está, veis, al final. Al final. ¿Por qué? Boat игра de agua. ¿Por qué? ¡Suscríbete al agua de rico. Gracias por ver el video.